¿Qué tal? Buenas noches. Quería comentar algo que ha pasado durante dos días aquí en el Club Deportivo y que tiene que ver con la vacunación antigripal de la OCEP. La OCEP nos convoca a los mayores de 65 y a los menores de 65 con factores de riesgo a la vacunación anual antigripal. Se convoca en el Club Deportivo porque se buscaba un lugar donde no hubiera hacinamiento, que hubiera suficiente espacio porque se preveía que iban a ir muchas personas, mucho más en este momento con la pandemia que estamos atravesando. Estar vacunados contra la gripe es bastante importante. Bueno, ¿qué ha sucedido? Primero, el día lunes a las 11 de la mañana, la vacunación estaba programada de 8.30 a 14. El día lunes a las 11 de la mañana se acabaron las dosis. Hoy día martes a las 10 y 15 de la mañana se acabaron las dosis. ¿Y cuál es el mensaje? Vengan mañana, miércoles, 8 y media de la mañana, que vamos a vacunar a todos los que vienen quedando remanentes de lunes y martes, más los que tienen que ir el día miércoles. Es decir, que mañana, mañana puede haber un montón de personas en la puerta del Club Argentino esperando para vacunarse, pero mañana también hay solamente 400 dosis. Es decir, que se van a acabar en dos minutos. ¿Cuál es el mensaje que quería dejar y la denuncia que quiero hacer? Es una improvisación importantísima de las autoridades administrativas de la OCEP que no han previsto que con esta pandemia todo el mundo necesita y requiere vacunarse. La OCEP es nuestra obra social de empleados públicos a la cual estamos adheridos muchos jubilados. La OCEP está administrada directamente por el gobierno de la provincia de Mendoza y en estos días nos hemos enterado que aumenta inclusive el valor de los coseguros de las prestaciones y hasta aquellas prestaciones que tienen costo cero quieren cobrar, van a cobrar por una decisión arbitraria del directorio de la OCEP, del director de la OCEP. Entonces, en este momento donde tenemos grandes problemas de salud, donde el país está buscando la solidaridad, donde la nación se plantea que hay que vacunar, que hay que proteger la salud y todo lo demás, lo que están promoviendo es que mañana a las 8 y media de la mañana en la puerta del Club Argentino se agolpe la gente tratando de conseguir una vacuna. Y no hay más vacuna. Lo que dicen los trabajadores de la OCEP, que son buena gente y que contestan la pregunta, pobre gente, son los que ponen la cara, es que no hay más. Entonces, lo que estamos apelando a que se haga alguna movilización, alguna movida, algún tipo de viralización de algún tipo de imágenes o de lo que sea, para que las autoridades administrativas de la OCEP dejen de pensar tanto en ladrillos, en construir obras y edificios y pensar más en prestaciones, porque las prestaciones son lo que necesitamos nosotros los jubilados y todos los afiliados de la OCEP. Muchas gracias.